Obviamente no somos ajenos a todo lo que es la situación del país, pero gracias a Dios tenemos una muy buena calidad de producto y el público siempre por ahí responde a eso, el público que conoce el producto siempre lo termina buscando. Y sí, como te comentaba, la primera experiencia que tenemos es lo que es la Feria Forestal, muy conforme por ahora con lo que es la visita al público, además mucha respuesta de parte del público. Y bueno, venimos a poner más que nada toda la gama. Bueno, nosotros a pesar de ser, digamos, somos distribuidores de Michelin, nosotros tenemos la casa central de Noverá, tenemos una sucursal acá en Posadas, tenemos un track center, todo lo que es la línea de camiones en Noverá y estamos por abrir uno acá en Posadas también. La idea, digamos, cuál es, además de promocionar obviamente, es mostrar la calidad de producto que tiene diferencia con otras marcas o cuáles? Sí, sí, obviamente, eso hay que siempre hacemos hincapié en lo que es la diferencia de calidad. Obviamente, hay marcas que son competencias que son de muy buena calidad, nosotros por ahí tenemos un poco más de tecnología o un poco más de producto aplicado, entonces tenemos un poco más de duración, más que nada, un poco más de repuesta en lo que es la parte de frenado, sí, en la parte de todo lo que es la parte de coche y camioneta generalmente. ¿Ha bajado o ha mermado, digamos, la compra de este tipo de elementos? Más allá que uno puede estar en una situación difícil, pero son obviamente necesarios porque son gente que trabaja con este tipo de herramientas, con los tractores, con los grandes camiones, digamos, ¿ha bajado un poco ese consumo, digamos, inevitablemente por lo que es la situación? Sí, sí, lo que es, hubo una caída de venta a nivel país, justamente acá con nosotros ahora no están, pero estaba la gente de Michelin, estábamos hablando del tema, a nivel país hubo una caída aproximadamente del 20% de lo que es ventas, más que nada lo que es el sector fuera de ruta por la diferencia que hay, o sea, lo que es fuera de ruta hay un margen bastante grande en diferencia de calidad con respecto a la competencia, entonces obviamente los costos nuestros son un poco más altos, entonces eso hicieron a que bajen un poco las ventas. ¿En el interior por ahí está quizás donde se ven más este tipo de herramientas? Porque en Posadas generalmente, esto es para trabajar en el campo obviamente, o en el interior mismo, en Posadas quizás es el lugar donde menos se comercializa este tipo de neumáticos y sí los tradicionales? Exactamente, sí, sí, lo que es el interior de la provincia, por ahí tenemos algunas canteras que trabajan con este tipo de neumáticos, o en la parte de corrientes también tenemos otras constructoras mucho más grandes o canteras mucho más grandes que también utilizan estos rodados, el que tenemos bien atrás es como para un camión fuera de ruta que carga 40 toneladas y el otro del costado es para una cargadora, que también tiene una cargadora bastante grande, digamos, importante, entonces generalmente casi no se ven en Posadas, casi no la vemos. ¿Tienen una durabilidad de cuánto? Me decías por ahí un poco fuera de aire, aproximadamente entre 8 y 10 años, digamos, si es que son bien aplicadas, digamos, o si le das el uso, digamos, normal. Sí, en un uso estándar de aproximadamente 8 horas por día trabajando de lunes a viernes andamos alrededor de los 10 años de duración.